Bueno, saludo a la primera vez, la bonita la que juega a partir de todos los días a cualquiera y a veces en el tribunal, sí, oye, en el general, por la tarde. Juega en el Banco Flores, dos equipos, y todos en la categoría, en Félix, y por todo. ¿Tienes mi pañeturo primera tanto tiempo? Claro, es cierto, una gran alejada. Tiene arquero de grandes, de Félix, se te ha ido bien, y fue el que me mató. Otra posibilidad y otra mencuita de grandes. ¿Tienes que volar cuando se ponen? Claro, que fue aquello de la actualmente, es la última temporada. A los días antes de evitar la rama, no se ha ido bien. Aquí no hay cuenta de que me interesa, yo no quiero defenderse, no es la ciudad de Cusino. Hay un dato de, entonces, ¿verdad? No sé qué hay que ir, entonces. La ciudad de Cusino, la ciudad de Cusino, la ciudad de Cusino, el segundo tiempo. A ver, primero, todavía estamos ahí. Sí, no hay nada, ya podría dar a verlo, no dice algo, ah, no. La pelota pica de Hinovanchis, supera el Interman por ese recado. El periodo ha sido posible con los cambios de acuerdo a su fin, el resultado de la campaña, que se logra ganar el partido en la avenida de Rondera Corigiales, dos votos, un voto, que ahora es para realizar los eventos, supera a Interval por el intervío. Gracias por ver el video.